Hoy Mario tiene la difícil tarea de 1. Que el hombro siga en su sitio y 2. También sacar a Emilia 6 de 6. Me dijo, si me sacas a Emilia 6 de 6, vuelvo al juego. No, te dije mínimo 3 de 6. Bueno, pues entonces aún hay oportunidades. ¿Volverá Mario al Betis? Quién sabe. Vamos allá, tenemos 500 gemitas por delante. Imagino que en el caso de tal Mario terminará la rotación. Y hay que mencionar que Mario va súper pocho en términos de suerte. O sea, últimamente Mario iba, pero mal. Creo que nadie ha batido ni récord. Ha perdido un brazo. Correcto. Y entre los festivals, el rate up es un poquito más alto que en este tipo de banners, tiré un total de 50 multis vacíos seguidos. Ahí decidí dejar el juego. ¿Por qué te alcanzo, eh? ¿No los contaste? Sí, los conté porque decía, uy, cuánto tiempo sin salirme. O sea, que a lo mejor había más de 50. Pues hoy, gente, tenemos una predicción que a mí no me ha funcionado, pero que a Mario, por karma, debería funcionarle. Todas antes de las 300. Vamos allá. Gracias, gente, por darme cosas. Se puede, se puede, se puede. Yo haría un skip sí, un skip no. Creo que nadie ha votado al sí. Va, ya voto yo. Si no me voto yo. Es que han sido 30 segundos de apuesta, que no quería esperar mucho. Pero, bro. Lo siento. ¡Toma, tiempo! Ya, pido perdón. Eso es rápido, pero no tanto. Bueno, Mario, empezamos bien. Un puntos de apuestados. Bien, bien, estamos bien. Un skip. Ahora aquí, esto no es tipo. A ver, es que... Clap, clap, clap. Tenés que ir porque nos ha mandado a volar. O sea... Nada, pero prefiero un skip sí, un skip no. A ver. Y te sale todo. Aquí hay algo. Porque yo el skip de auto... 50 puntos, muchas gracias, gente. Ramita, truco. Bueno, pues es que peas. Es skip en rojo, a mí me salió. Pues no, ya. Debe no, eh. Vale, vale, estamos bien, eh. Estamos bien. Calentando. Recordad del guiazo que pasé ayer de que me apetecío tirar un multi. Y me comí 11 platas. O bastante, o bastante. Eso ha cambiado hoy. Mociones de stamina, gente. Sí. Venga, aquí lo tenemos, gente. Aquí viene el primero. Que hace esta calla, porque sabe que puedo coger el coche e ir a atropellarlo. O sea, se hace falta. A ver, no puedes entrar en mi casa con el coche, también te digo. ¿Qué no? Entro un sofá, no puedo tener mi coche. Puedo estampar el coche, ¿sabes? Cuidado con el hombro. A ver, puedes estampar el coche teniendo cuidado con el hombro. Ojo. Aquí, 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 aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Aguantamos. Uy, uy. Al menos nos ha ido al suelo. ¿Qué hacer? Tremenda racha. Aquí, aquí lo tienes, aquí lo tienes. ¡Oh, madre! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Genté! ¡No! ¡Gato, gato truco! ¡Gato truco! Yo también te quiero. ¿Gato truco? No, gato truco. Cuerno truco. ¿Cuál? ¿Cuerno rojo o cuerno límico? El azul, el azul, no voy a ser malo. Yo prefiero el rojo. Es la que nos impea mal. ¡Ay, que no se puede decir! ¡Ahí va! Me había olvidado eso, tío. Oh, gato truco Mira, mira el truco Mira, ves, el karma El karma, gente, el karma Menos mal que la otra pantalla estoy jugando a otro juego, ¿sabes? A un juego mejor A ver Es el Subasa, ¿no? Es el Subasa, ¿verdad? No, es de Pixel Tengo para tirar un Moonlight 5 estrellas, gente O sea, un M, un Galaxy de estos Un M LDR Si Si entráis, vosotros a mí lo podéis tirar ahora a mí Me ha seguido, igual a cabrona No, no voy a entrar Vale, vale, tú sal Venga, que hace, tío, haz algo ya Hay fake out No, no No hay fake out No, hay fake out Sí, casi Hay fake karma Fake taxi ¡No! Venga, aquí sale, aquí sale Ramita No, no sale Aquí sale una skin Sale una skin ¿Cuántos multis llevamos ya? Eh... 180 gemitas Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Esto no es como empieza, es como acaba Yo aquí lo siento Ya que te das insecto por el follow Ah, ese también es de Nexus Un buen gualardo de Nexus ¿Lo puedo poner también? Si no insulta, no La madre que me parió, Mario Insultame un momento, quiero una cosa Disaccount Mira, ya he insultado Bro Insecto, lo siento Adiós, insecto Insecto al catalán no se lo puede insultar Aquí está, aquí está protegido Aquí veo mucha gente de Nexus Ahora sí, ahora sí hay Tal vez te digo que aquí veo mucha gente de Nexus Con el Prime sin tirar ¿Son bobos o qué les pasa? Mucha guild top Pero son putos bobos, eh Ya está bien A ver, no los vas a engañar a todos como a mí Celebra con un gol de la Champions Se celebra el gol de la Azul El gol de la Azul celebrao, vamos El primero Y el último Gato, truco No Es la roja ¿Crees que está la gratis? Sí Sí Es como comunista Joder Mario Ay Lima Uy Dios mío Pero pone, ¿pero si es verde? Ah no, vale, claro El pelo Que rojo Pero pone New Piensa en eso Sí, a ver, de momento sí De momento pone New Uy, pegadito ¡SOL! 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 Se viene, se viene gente Se celebra Yo digo que hay tres Gato, truco Y bibliotecaria Eh, Rasen yo puedo ser ese Eh, la bibliotecaria La verdad es que La vendería si se pudiese en este juego Uy, no llames al mal tiempo ¿Al mal tiempo? Buena cara Así es Por el mal tiempo Me quedo en mi casa jugando al LOL Escuchame Y al buen tiempo también Me ha pillado ¡Víctor! ¡Victoria es lo que grita la Emilia! A ver si es verdad A ver si lo escuchamos Capitán Meliodas, eres tú ¡Cállate, Eduardo! Hay un fake out O dos O dos O tres O tres O 72 Y a Puga Millie ¡Oh! A ver, tiene sentido Ha salido antes en la animación O sea, el spoiler estaba Se ha puesto la camiseta y ha bajado Claro Un año tarde Pues si ya va a 6 de 6 Ya no sé Ni el tiempo Aquí, aquí, gente, aquí Mira, mira, ya está Bueno, si ya había pegado Pero había cerdo también Había cerdo también, vale, vale Sí, sí, sí Me lo he inventado, gente Aquí, aquí, gente, aquí O no Hermano, puede salir ya Pero que hagan más SRs ¡Qué tensión! ¡Qué tensión, colega! Aquí está ¡Oh! ¿O no? ¿La multi que tiene 12? ¡Y yo! Ahora, sí, es esta Sí, no, porque ya no hay más No hay más, ¿sabes? ¡Joder, eh! ¡Look at this! ¡No! ¡Joder! Marzo Vibes, ¿eh? ¡Uh, uh, 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 uh! A ver ¡Qué guapo, pa' cuando venga Eynik! Sí, ya lo tengo 15 de sal Para llevar dos escanors, dices Venga, otra animación de escanors Y nos vamos para casa Casi Oye, Chuy Y si empiezas a hablar bien Me cago un... Mira, no me voy a decir En quién me cago Con respeto, tío Por favor, por favor ¿Puede usted saltar esta animación Presionando en la pantalla táctil Arriba a la derecha Skip? Gracias ¿Puedes tirar a Chuy de llamada? Me está cayendo mal Que aquí recomiendas Coger el garantizado Emilio o Beatriz Beatriz El bobor es tú Se celebra, gente Se celebra Cómeme la polla, Chuy Marc dice que Skip es el siguiente Confío en Marc ¿Salen todas antes de las cojas? Obviamente no Por cierto Ni se os ocurra coger a Beatriz En la asegurada, por favor No la hagáis Es más inútil el juego Quiero dar las gracias a Kof A Marc A Rasen ¿Pero el de las 330 o el que hace 330? Buena pregunta Entiendo que es este Claro, este Es que peamos los dos por si acaso Si mirar, dale ya, dale ya Pa, 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 pa No lo está haciendo Era el siguiente 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 El de las 330 Es que ha dicho Marc Claro, claro Es que con presión lectora de KC ya sabemos que es nula Y entonces nos hace dudar al resto Es que vea Ahí, pum, 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 pum Gracias, Marco A lo mejor era el de después Voy a ver si es que puso el de después A ver, vale, vale Yo que sé A lo mejor es claro El de después Claro, el de 13 Claro, claro, claro Cuál es este Pues no, no No era ninguno de estos No era ninguno de estos Bueno, pues esto ya es normal Dice que era el de las 330 Y que la liaste tú Ah, es verdad Claro, es que peor el de antes Y ahí ya la cago Y es verdad Pido la magia Pido perdón ¡Ojo! ¿Otra Emilia? ¿Volvido el juego, gente? ¿Fan de BTS? Escúchame Si me sacas Emilia 3D6 Me remetes en la guina Me remetes Me remetes Te deje poner el ticket Te va a poner un ticket Y lo va a leer quien yo te diga Lo va a leer Lo leer a Curve Lo leerá Curve Pondrá un Pepo Clown o algo así Como reacción Sí Por respeto Y a lo mejor pone por el grupo Mira a ver que hace que hay alguien nuevo en esto Que quiere entrar Vale, pecaditos y cosas Hay un big boy que quiere entrar en BTS Van azul Mira, NX Asier Como encima eres de Nexus Como eso salga Créeme que no vueles este chat Nunca me siento Yo ya lo baneo Y se lo ha quitado a Mark Se ve que Mark tiene, no sé Coalición con... ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! Llevamos 4 gente Mira, hay otro más No, aquí no Escanor truco Uy Escúchame, estoy seguro que el rate up es de la colap y no de Escanor Creo que sí ¿Rate up? No, el rate up es para R's En tu caso son R's Mira, mira El último multi A ver, no pasa frutito que luego se tira alguien más que no te trae Ya ¿Es el último ya? Si, si van a fallar más Ya no hay más O sea, no, Mario no tiene más diamantes Ah, vale, vale Méteme un pack Eh, lo veo complicado, Mario Pero si son 9 arillos, hombre Son 9 arillos O sea, ¿qué te crees? Que cuando yo te regalo subs No es pero no da cambio No es pero no da cambio